¿Saben dónde podemos parar a la primera línea que está destruyendo nuestro país? En el Congreso. Por eso este llamado es urgente. Ojo con el Congreso. Necesitamos un Congreso firme e independiente que enfrente a Gustavo Petro y a su bancada del Pacto Histórico. Desde el Congreso lideraré un muro de contención para garantizar la democracia y la libertad. Y no voy a permitir que sigan avanzando con indultos y patrocinios a estos terroristas urbanos que destruyen nuestra ciudad. Este es el momento de salvar a Colombia. Este 13 de marzo vote bien. Vote Miguel Uribe Senado, Centro Democrático número 1.